Trituradora, en una trituradora chicos, bien lo primero que tenemos que hacer es, que hay que hacer, oye en trituradora podes parar, la verdad quiero avanzar, perdona gorda, ay no, es, es mi show del futuro, Larry, no, para mi Larry, toma Larry, 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 no seas tonto, y sigue tu muerte, ahora contra, contra la Indiana, Indiana Jones, bien la victoria, puede ser mía, si, vamos a otro nivel, si a otro nivel, por favor con tu victoria señores, shut up, shut up, cállese, cállese, usted, bueno vamos con mi personaje favorito, no, como un niño puede tener esto, el niño del infierno, el niño de Poseidón, creo que vamos, ah no voy a cortar este video, verdad, no, bueno, en el infierno, vamos para allá, no, 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 Dios mío, su propio personaje, fracasándole, wow, nadie sabe pa' dónde va, ni nadie sabe en dónde caerá, si, solo sabremos que le cayó a Arme encima, no tengo llegado tan secos, no, no te quiero dormir, porque la verdad no me fue tan bien acá, no te apeteció, no, no me apeteció muy bien, vamos a hacer el papá responsable con Jimmy, ok, mal padre, ah no, soy este tipo feo, tenés que matar, Me refería a matar a las personas, no a vos mismo. Mataste a las dos gemelitas. Matá al nigga. Pobre de poderabilidad. Te ha atravesado el cogote. Vamos a probar otro. El último juego ya cortamos este video. Vale, apurate. Jodunkey. Vamos a ser pareja. El esposo y mi pareja. Te la secuestraron. Lucha libre. Un momento. Quiero rehacer este momento. Quiero jugar otro juego. Esto es horrible. Bueno, a ver si es el último. El último. Cuidate que me duelen las manos. Este es el tipo. Super no, no, no. Jario, ya. Ya está. Ya está.